Zeus, tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. Si todo el Olimpo quiera negarme mi venganza, entonces todo el Olimpo morirá. He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo. El tiempo de los dioses ha llegado a su fin. Las zarpas de la muerte no me vencieron. Las hermanas del destino no me retuvieron. Y tú no verás el final de este día, porque hoy voy a vengarme. El fin de mi venganza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!